Hoy toca el unboxing review de la hidrolimpiadora Zecotec Hydro Boost 2400 Home & Car. Quedaros que os va a gustar. Estamos ante una de las hidrolimpiadoras más potentes del mercado y con la mejor relación calidad-precio sin dudarlo. Una potencia máxima de 2400 vatios, caudal máximo de 480 litros hora, presión máxima 180 bares, material de la bomba hard pump aluminio, así se recalienta bastante menos, un radio de acción de hasta 14 metros, una manguera de 8 metros. Aquí podéis ver como poco a poco voy sacando todos los accesorios que contiene esta pedazo de hidrolimpiadora. Mogollón. Lo primero que nos encontramos, un manual, en diferentes idiomas y perfectamente explicado. Curioso es que tiene por detrás una aguja, por si no de las boquillas se tapona. El accesorio para limpiar el suelo. Se llama 2spin. Contaría con lo que es un grifo doble o un chorro automático doble bastante potente y todo alrededor de la circunferencia es un cepillo. Luego tendríamos una botella de jabón de unos 765.000 litros con un dosificador para grabar el coche. El cepillo EasyClean de cerdas suaves en forma triangular. Aquí tendríamos lo que es una válvula para evitar que la suciedad del agua de la manguera entre en el aparato. Y el cepillo 360 Bruce, especial para llantas de coche. Aquí tendríamos diferentes anclajes para la máquina, que luego veremos cómo se montan. Y aquí la pistola. Como siempre, color negro y color azul, un gatillo bastante grande, un botón para el sistema de anclaje de la manguera y para soltarla. Y una cosa que me ha gustado, abajo tiene un seguro. Tiene una palanquita, como podéis ver, que al accionarla nadie le puede dar y al desbloquearla funciona otra vez perfectamente. Aquí tiene un rotor, un sistema para poder manejar la manguera en diferentes posiciones. Y aquí la boquilla para conectar lo que es la lanza o la pértiga, que a su vez se une a otros accesorios. La forma de conectarlo, súper sencillo. Hacer un clic y girar. Desconectar, giramos y sale. Estas dos boquillas, una permite el chorrito fino o ampliarlo y una solamente chorro fijo. En cuanto al montaje, prácticamente muy poquita cosa. La manguera se pondría arriba, a presión, y por la parte de detrás tiene como dos agujeros, que podéis ver arriba, los cuales van atornillados. Vamos, nada complicado. Aquí tendríamos el recoge manguera, con una manivela. Un extremo iría a la propia pistola, que es el de la derecha, y el de la izquierda, abajo en la posición de salida de agua. Así sería el montaje final. A ambos lados tenemos un compartimento para dejar la pistola, y al otro lado para el cable de la luz, y abajo conectado la salida de agua. La verdad es que me ha sorprendido la calidad de los materiales, y ahora vais a ver qué tal funciona. Para conectarlo, súper fácil. La manguera que todos tenemos en casa, le quitamos la boquilla, y la conectamos en la parte de abajo, que es la entrada de agua. Para conectar la boquilla última a la lanza, tan fácil como apretar el botón push, que está en color azul, conectas, y cuando haga el clac, ya la tienes puesta. Ahora simplemente tendríamos que darle al botón on, que es el azul, girarlo a on, abrir la manguera, y ya tendremos agua. En este caso estamos utilizando la boquilla que es fija, es como un polverizado bastante potente, pues si te hace falta limpiar cosas con menos presión. Aquí podéis ver los ladrillos del suelo. Luego veréis en detalle qué tal quedan. Esta es como si dijéramos para la limpieza más general. Y luego tendríamos la otra boquilla, que se conecta igual, se quita con el botón push, se pone, pero esta permite regular el caudal del agua, desde un chorrito muy muy fino, que es muy potente, a un chorro mucho más amplio. Ahí podéis ver la parte más concentrada, la parte más potente, donde más fuerza ejerce. Y luego cuando la vas abriendo, pues como la manguera de regar. Prácticamente el sistema es el mismo. Aquí como pulverizar. Y aquí tenemos el accesorio, dos spins para limpiar el suelo. La verdad es que es muy curioso cómo funciona, lo bien que lo hace y la potencia que tiene. Ahora vais a ver una demostración de cómo los ladrillos que tienen Mo, por estar en una orientación norte, cómo puede arrancar literalmente la boquilla más fuerte, la que se llama 3D Turbo Flip, con ese chorro fuerte puede dibujar encima del Mo. Aquí podéis ver unas imágenes de cómo estaban y cómo están. En cuanto al otro uso principal de la máquina, sería para lavar los coches. Vamos a probar primero la boquilla del jabón, ponemos un poquito solamente. No hace falta añadirle agua porque la propia hidrolimpiadora arrastra agua. Y podéis ver que es así de sencillo, como si fuera un túnel de lavado de la calle, o cualquier tipo de lavadero de esos que vas poniendo en euro y tal, pues ya la tienes en tu casa. Ahora utilizaríamos el cepillo 360 Grush, con el cual vamos a limpiar en profundidad. Aquí podemos ver cómo puedes meterte por los radios de la llanta, o por cualquier cavidad del coche que te hiciera falta. Ahora sería el turno del cepillo Easy Clean, esas cerdas suaves, en forma triangular, para llegar a todas las partes del coche. Para terminar, podemos seguir lavándolo con este cepillo, o pasar a la antorcha o la pértiga con las diferentes boquillas. Flipar con el acabado del coche, como si hubiera recién salido del concesionario. Mi impresión final con esta hidrolimpiadora es, como siempre, que Zecotec se mantiene en sublínea. Muchos accesorios, una relación calidad-precio imbatible, y sobre todo la potencia que ofrece la hidrolimpiadora. Tanto para casa, para exteriores sobre todo, como para los coches. El coche, ya habéis visto, se ha quedado súper limpio. En cuanto al ruido, bueno, pues es un aparato que, lógicamente, debe hacer un poquito de ruido, lo podéis ver, haber apreciado en el vídeo, pero una compra totalmente recomendada. Aquí abajo tenéis el enlace de compra. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué tal? ¿Te ha molado el vídeo? Aquí te puedes suscribir dándole al botoncito, o al fondo del todo, si quieres, tienes el último vídeo subido, para que no te pierdas ningún contenido.